Música Señores, este país está de cerrar. Usted sabe la cantidad de millones de pesos que se malgasta en el gobierno de República Dominicana. Millones, miles de millones de pesos se malgastan y a veces lo agarran y se lo llevan. Sin embargo, las instituciones públicas de este país son un desastre. Miren, Jánico, una hermosa comunidad de la provincia de Santiago, Jánico es encantador. Pero sucede y viene a ser que Jánico es una vergüenza para la República Dominicana. ¿Por qué? En Jánico la gente se le cae la cara. ¿Por qué? Porque el juzgado de paz que hay en Jánico es una calamidad. Eso se está cayendo a pedazo. Eso no sirve. Y yo no sé cómo la Judicatura, cómo la Suprema Corte de Justicia no le busca una solución a esto. Arno, ponme el video para ir viendo las imágenes, para que la gente vea qué indignante es lo que está pasando allá en Jánico. Miren, 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 en un pueblo rico, miren esto. Ese es el juzgado de paz. Esa casucha que se está cayendo, miren, podrida por toda parte. Ese es el juzgado de paz. Miren esto. Miren, de que prohibido entrar con armas. Pero miren, miren, señores. Y miren, y miren adentro. Miren la madera que tiene adentro, el estrado, cómo está. Miren. Ay, Dios mío. Pero miren qué disparate. Ahí funciona el juzgado de paz de Jánico. Esa miseria se vive en Jánico. Y las autoridades de Jánico, ¿dónde están? ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de Justicia no busca un lugar donde se pueda avergar este palacio de justicia o juzgado de paz de allá de Jánico. Ay, Dios mío. Pero yo no entiendo dónde que están las autoridades de este país. Porque qué seguridad puede haber en una casucha como esa. Ah, no, pero ¿por qué me quitaste el video? Déjamelo ahí, Arno, para que la gente vea la vergüenza que es esto. ¿Cómo es que Jánico puede tener eso? Y usted busca en el pueblo todas las otras casas. Son casas buenas. La única disparateada que se ve ahí es esa casona donde funciona el juzgado de paz. Pero de por Dios, ¿dónde está el presidente? El presidente de la Suprema Corte de Justicia. Llévenle este video a los calieces que tiene el presidente de la Suprema, Luis Henry Molina. Llévenle este video para que él vea la vergüenza que está pasando en su administración con este juzgado de paz de Jánico. Porque si dijéramos, señores, este es un juzgado de paz de una ciudad que está en miseria espantosa, pero de Jánico. Un pueblo que económicamente está bien, miren donde funciona el juzgado de paz. Hay de por Dios, ¿cómo? Que diga que venga a ver, que diga que venga aquí. No, pero si no. Que diga que es Trujillo, venga a ver. No, pero esto no. Esto no tiene ejemplo. Dios tiene que meter su mano e iluminar a esta gente. Ojalá que mañana me llamen de Jánico que ya están tumbando el Palacio de Justicia o el juzgado de paz. O mudaron el juzgado de paz. Ya funciona en un local adecuado. Ay, pero no pongan a Jánico a pasar esa vergüenza. Seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias!